Yo estaba muy tranquilo, entonces yo tenía que hacer algo ahí para defender mi nombre de hombre malo del torneo. Primero que no falté al respeto. Yo que hablé a él, dije directamente a él. No dije a terceros o a cuartos, dije directamente a él, ahí dentro de la cancha. Son cosas dentro del fútbol. Y bueno, yo puedo llegar acá con la cara de huevón, mirar a ustedes y crear una teoría de que en fútbol todo es lindo, maravilloso y estamos dentro del cielo. La parte donde el central otro del equipo de Huancayo habló un montón de cosas, esto poca gente sabe. Solo pregunté por qué tantos problemas en la cancha. Yo estoy a cuatro meses en ver mi familia, hermano. Estoy acá peleando para qué? Para dejar todo ahí para el próximo que me llegue? No, hermano. Voy a pelear a cada minuto, a cada segunda muerte que vamos a hacer ahí. Y si tengo que me agarrar con uno, no hay problema ninguno. Ninguno. A partir de ahí, no sé si entenderon bien el sentido, ¿no? Porque al final, ¿cómo no domino tan bien el idioma? Cualquier cosa puede ser. A tres días atrás, cuatro días atrás, la gente quería matar a Grimano. Decían que él tenía que estar sentado, encostado. Decían que él debería estar ahí, quizá, recibiendo más críticas que un muchacho de 20 años que está ahora pasando por esta primera experiencia de ser protagonista. No está grande, ¿no es cierto? O sea, no sé si seré buen jugador o mal jugador, pero ya llevo jugando 15 años en fútbol profesional. Hay algunas cosas que quedan en la interna y no se pueden expresar de esa manera, ¿cierto? Entonces, por eso, no quiero, no vengo tampoco a buscar. ¿Esto te ofendió? Eh, ofende muchísimo, como te digo. Me crucé ahí con los asistentes, hay unos jugadores también que les pedí disculpas porque hay que ser caballero y pedir disculpas. Reaccioné mal también con Sosa en su momento, pero es parte del juego, ya le pedí disculpas. Lamentablemente, no me gusta hablar del arbitraje, pero no... El VAR vino para que el fútbol cada vez sea más justo, pero lamentablemente hay jugadas que no las revisan. Y en ese sentido, sí. Me encantaría y me gustaría que seamos más justos. Me voy con algunas dudas en relación al arbitraje. Probablemente, lo que me deja es un sabor amargo porque el equipo hizo un esfuerzo bastante grande. Fue para ahí y lo quise buscar para pedirle disculpas. No sé con quién fue. Cuarte, yo lo conozco. Cuarte, creo que me dar que... Pero, no, era un asistente de campo, un asistente técnico. Le quise hacer llegar las disputas personales.